Muy buenas a todos, soy chicas, que a todos como siempre es que se pasen bien, vamos a comentar antes del capítulo número 9 de Yatogame-chan Que en fin, que en el último capítulo el Jin era un afortunado, Jin ha sido un puto afortunado y era un papucho Jin, para que quede claro, Jin estaba papucho, pero bueno, en fin, el capítulo número 8, pues básicamente es que la idea de nuestra querida presidenta es que nos dice que necesitan recaudar dinero y que la única forma es hacer esto pues una especie de grabación de cita y eso genera mucha expectación, pues nada a Jin le toca ser como ser el único que está ahí ahora mismo, que digamos que sería, por así decirlo, más natural o sea, que sea la típica, o sea, la pareja, me refiero, hombre y mujer, pues el más natural que puede hacer cosplay, pero el más natural, ya que tenemos a Jin, pues usemos a Jin, el pobre Jin pero bueno, en fin, Jin tiene una especie de cita con nuestra querida Yatogame, que brutal, de verdad, te lo juro Jin me gustaba, el estilo peinado de Jin me gustó, eh, y Monaca estaba re linda, Monaca, bueno, Monaca Yatogame estaba re linda, de verdad, estaba re linda Yatogame, en fin, fue brutal y al final, pues, la caga cagando Yatogame, la caga la cita, no sale bien Jin lo hace bien, pero Yatogame, ¿no? La siguiente es nuestra querida Idol, que la Idol, pues la pobre, sí está bien se ve muy bien, se queda idol, se ve re linda, pero el problema es que tiene miedo a las cosas acuáticas ¿por qué? porque en su ciudad, en Gifu, no, no aman el mar, y tú en plan de, ah, bien tú en plan de, me cago en la... en fin, sale mal con las dos, ¿qué queda? la presidenta, que la presidenta, pues también la pone en la ropa re linda, de verdad están re lindas las tres, me cago en la hostia, el Jin comió bien ese día el Jin, el perro, comió bien, pero bueno luego, al final del capítulo, pues viene la hermana la hermana, la prima de Yatogame, diciendo que no sé qué, no sé cuánto que no es el mejor, y claro, dice que nosotros tenemos tiburones tiburones, no sé qué, ¿cómo se llamaban? no recuerdo qué tiburones eran que tenían y pues, la otra, la que la que la cuida, le dice pero es que al menos los que hay aquí son carnívoros los estudios son perezosos pero bueno, me callaré en fin, pues nada, me imagino que el es que fue brutal el Jin comió bien, solo puedo decir que Jin comió bien en este capítulo pero en fin, la cuestión el siguiente capítulo, más seguro que sea, es que hayan recaudado algo de dinero o a lo mejor tengan, una de dos o han recaudado dinero y van a hacer lo que tienen que hacer para el club o van a seguir recaudando dinero y no han podido conseguir nada aquí y van a seguir recaudando dinero, una de las dos en fin, veremos qué pasa nada más yo aquí lo dejo, a ver qué nos trae el lunes Yatogame perdón, el domingo, la costumbre nos vemos hasta la próxima